Bueno, el hijo mío hasta ahora está detenido porque un muchacho fue y lo desafió a pelear y cuando iba, el muchacho que fue y lo desafió a pelear fue y lo desafió a pelear parece que tiró a su plan que iba a llevar uno para matarlo el plan fue para matarlo cuando inmediatamente el hijo mío se va a cuadrar a pelear con él viene otro que es un capuchado y comienza a dispararle ahí salió herida una niña de 14 años, menos de edad salió herido el hijo mío y salió herido el mismo muchacho que se iba a fajar porque parece que el gay yo era muy novato comenzó a disparar a los locos el hijo mío se le hizo cuando le di paranza y se hizo el muerto y salió y salió derruyendo como fue en ese brazo ya pidió ser en el pecho porque fue para matar a los que fueron ¿y por qué? las razones no sé por qué ¿quién lo hirió en ese momento? ¿cómo se llama la persona que lo hirió? no sabemos quién fue quien lo hirió lo que sabemos es que con el que estaba peleando es el marido de la mujer que era de él ¿usted me entiende? entonces están investigando el hijo mío pero supuestamente que yo no creo que el hijo mío que hay que investigar el que llevó a ese muchacho para que él diga quién fue el que fue el que llevó porque supuestamente que es mucha la coincidencia que él diga vamos a hacerlo y cuando tan cuadrada la pelea que venga el otro por atrás y le dispara ¿me entiende? ¿y esa persona que le dispara dónde está? no sabemos de él porque ese es el que hay que salir atrás es el que hay que salir porque ese es el que hay que investigarlo por qué razón entonces tu hijo está herido está preso ¿qué le pide a la policía? ¿qué le pide a la policía? el muchacho porque lamentablemente él fue la víctima que intentaron su huida porque el hijo mío simplemente fue a matar lo que fueron hasta ahora mismo no hay otra justificación que no fue para matar porque el tiro se le pegó en el brazo porque fue a mí pero se le había podido pegar en el pecho y ya estaba muerto ahora y ya se mató y ya andaba suelto entonces quién tú crees que está detrás de todo esto hasta ahora mismo el que está detrás de eso es el marido de la mujer izquierda porque ahí fue el que fue y lo desafió y en el mismo instante fue y le dispara me dijo ¿y otra persona fue que le disparó? esa persona según tu la llevó a él entonces eso es lo que dicen esto me entiendo porque mucho de la ocasión es que una gente es que vamos a salir y que cuando van a Morua y se venga otro encapuchado y le comienzan a dispararle ¿cómo se llama tu hijo? Willy José de Alas ¿cuántos años tiene él? 22. ¿El nombre tuyo es? Alberto, ¿dónde ocurrió eso? Eso fue en la Ingeniería de los Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!